Así quedó Gilberto Monge tras la vapuleada que recibió el pasado viernes en su casa de habitación. El dirigente político tiene varios moretones en su roso y puntadas, además de una herida en la cabeza. Asimismo, dijo que tiene algunas molestias en una costilla. El dirigente indicó que él salió de su negocio y se dirigió a su casa de habitación. Al llegar, encontró la puerta abierta, la cual extrañó. Trató de encender varias luces y no pudo. Cuando llegó al cuarto, dos hombres lo estaban esperando. En el momento que voy a prender la luz, fue donde se me mandó un chaval encima, una persona, donde me agarró el cuello. Cuando ya lo pusimos a pulsar en toque, entonces la otra persona que estaba con él, él le ayudó. Y me pensaron y en ese momento me quitaron el aire y yo no sé nada más qué fue lo que pasó. Y cuando yo me desperté fue más o menos una hora, dos horas aproximadamente, que yo volví otra vez y no sabía dónde estaba. Y donde me fui a parar, me fui a caer porque había como algo de sangre, como un charco de sangre donde yo estaba. Monge ya presentó la denuncia respectiva ante el organismo de investigación judicial. El concejal dijo que esta situación se dio al parecer porque presentó varias denuncias de corrupción. A Monge no le robaron nada y cree que lo querían era matarlo. A mí me gusta que el pueblo se dé cuenta de lo que a mí me está pasando porque el pueblo ya sabe muy bien de muchas denuncias que yo he hecho en este cantón. ¿Y cree que por eso fue que recibió esa golpiza? Yo no puedo confirmar directamente que sea de eso, pero usted sabe que han habido amenazas de que si yo no me alineo, no me pongo las pilas, algo me puede pasar. ¿Usted presentó ya una denuncia en dónde? Las denuncias están ahí en la OIJ, ellos están investigando el caso, hay cosas que yo no puedo adelantar, pero ellos ya están investigando a ver de a dónde viene este problema. Afirma que de milagro está vivo y siente que volvió a nacer. Estoy aquí vivo como de milagro, es un milagro porque ellos lo que hicieron, ellos iban por mí y lo que hicieron fue para matarme. Matarme, ya yo no sé cómo vivir, esas personas deben de estar asustadas más bien, pero ojalá que me estén escuchando, pero yo pienso que el fin de ellos era de liquidarme a mí ese día, pero ya aquí estoy vivo gracias a Dios. Por ahora, monje tiene que inyectarse todos los días y tomar medicamentos para el dolor, mientras las investigaciones en torno al caso continúan.